En mi vida siempre habrá nuevo canto para ti Oh mi Cristo, eres todo para mí Dame gracia a mi Señor y unción para decir Que tú eres el camino y la verdad Y tú perdonarás al que clame a ti también Ruego que me ayudes siempre a decir tu verdad Sin avergonzarme nunca, pues tú eres real Quiero que la gente acepte tu camino y la paz Por eso te canto Señor Yo entrego a ti mi vida y una canción Oh mi Cristo, eres todo para mí Es mi deseo ser un siervo para ti Oh mi Cristo, hacer tu voluntad Servir con devoción, no mirando yo hacia atrás Ruego que me ayudes siempre a decir tu verdad Sin avergonzarme nunca, pues tú eres real Quiero que la gente acepte tu camino y la paz Por eso te canto Señor Yo entrego a ti mi vida y una canción Oh mi Cristo, eres todo para mí Es mi deseo ser un siervo para ti Es mi deseo ser un siervo para ti Oh mi Cristo, hacer tu voluntad Servir con devoción, no mirando yo hacia atrás Si lo eres todo para mí